Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a UncomoKid. Hoy vamos a abrir estos huevos que tenemos aquí, porque cada uno de estos huevos tiene una sorpresa dentro. Y además, no solo tienen sorpresas, sino que están rellenos de colorines, de muchos colorines. Así que lo que vamos a ir haciendo será abrir los huevos, vaciarlos en nuestra piscina de colores y ver qué sorpresas hay dentro. ¿Os parece bien? ¿Empezamos ya? Venga va, vamos a empezar. Vamos a empezar primero contando cuántos huevos tenemos aquí. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete, siete huevos para abrir. Y vamos a empezar a abrir, pues si queréis, este de aquí. Este de color azul clarito. Mirad cómo suena. ¿Habéis visto? Está lleno, lleno de colorines. Parece una maraca. Venga, lo abrimos y descubrimos qué hay. Va, vamos a abrirlo. Haremos. Cloc, 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 cloc. Y... ¡Guau! Me parece que ha caído alguna cosa. ¿Lo veis por aquí? Sí, sí, sí. ¿Quién es? ¡Es George! Mirad. Esta es la sorpresa que tenía el primer huevo. Me encanta. Mirad la figurita de George. ¡Genial! Pues vamos a poner a George por aquí. A ver, si te aguantas, vamos a ponerlo por aquí. ¡Yujú! Mirad, aquí tenemos a George. Va, vamos a abrir otro. El de color blanco. Este de aquí. Os lo enseño. Mirad cómo suena. Hay muchos colorines aquí dentro. Va, vamos a abrirlo. Y... ¡Adentro! ¡Wuuu! ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¿Ha caído algo? Yo creo que sí. Por aquí se ve alguna cosa. Mirad, mirad, mirad que ya sale. Que ya sale. ¡Oh, es un poni! Mirad. ¡Qué bonito! Unicornio este poni. Y tiene sus alitas. ¡Me encanta! ¡Genial! Ya llevamos dos sorpresas súper chulas. Tenemos un poni, tenemos a George. Venga, va, vamos a continuar. Vamos a abrir este. Este de aquí que es de color lila. Vamos a abrir este que tendrá. Y lo abrimos. ¡Wuah! ¡Ha caído algo! ¿Lo habéis visto? Mirad. ¿Pero qué es? Si es... ¡Wow! Una pulsera de los vengadores. ¡Qué chula! Mirad. A ver, me la voy a poner. ¡Wow! Mirad. ¡Qué bonita esta pulsera! ¡Genial! Me la voy a dejar puesta. Venga, va. Vamos a continuar con otro huevo. Vamos a abrir este de aquí. El de color azul oscuro. Suena tan bien. Tiene colorines. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Picamos. Y lo abrimos. ¡Wuah! ¿Qué hay aquí? Pues mirad. Parece que ha caído un avión. Sí, sí. Es un avión. Está a punto de despegar. ¡Wuuh! Mirad qué avión más chulo. ¡Wuuh! ¡Cómo vuela! ¡Wuuh! Me encanta. Mirad qué avión más chulo. Nos ha tocado. ¡Wow! Vamos a ponerlo también por aquí. A ver. Lo dejaremos aquí. Así que se vea. ¡Genial! Venga, va. Vamos a abrir otro. El de color rosa. Este de aquí. Que tendrá este huevo. Lo abrimos. ¡Wuuh! Ha caído algo. Lo he visto, lo he visto. Y vosotros, mirad, mirad, mirad. ¿Quién sale por aquí? ¡Es una oveja! ¡Wow! Con un molinillo de viento. ¿Cómo le llamáis vosotros a esto? ¿Molinillo de viento? Decídmelo en los comentarios. ¡Wow! ¡Qué chuli! Me encanta también. Esta la vamos a poner por aquí delante. Venga, ¿cuántos huevos nos faltan por abrir? Nos faltan dos. Este de aquí y el azul. Venga, pues vamos a empezar por este. Por el rosa más clarito. A ver si suena. Sí, sí que suena. Algo tiene que llevar también este. Vamos a abrirlo. Y lo abrimos. ¡Wow! ¿Qué ha caído? ¿Lo habéis visto? Mirad, sí, sí, sí. Ya se ve. Es un llavero de mini. Mirad qué bonito. Por los dos lados. Es redondo. Me encanta. Vamos a ponerlo por aquí. A ver. Lo vamos a poner aquí. El llavero de mini. Para que se vea. Venga, y el último. Que ahora ya sí. Solo nos falta uno. Este de color azul. También suena. Deberá llevar una sorpresa. Vamos a abrirlo. Algo ha caído. ¡Yujú! ¿Qué os ha parecido todas estas sorpresas? ¿Os han gustado? A mí me han encantado. Pues si os ha gustado este vídeo, dadle a un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a Uncomo Kids. Que seguiremos haciendo vídeos súper divertidos para vosotros. Un beso enorme y hasta el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!